El comunicador Milton Benítez, fue demandado por no dar dinero a los damnificados de Eta y Yota, el cual, fue recolectado por la comunidad de migrantes en los Estados Unidos y entregado a este oscuro personaje a través del programa que transmite por Internet, El Perro Amarillo. Benítez se enfrenta a esta acusación legal, por no rendir cuenta del capital recaudado para los damnificados de los fenómenos naturales, ya que el periodista desvió el dinero y hasta la fecha no aclara en que lo utilizó. Milton Benítez recibió unos 106 mil dólares en esta oportunidad recibió un total de 2.5 millones de lempiras, que representa unos 106 mil USD, destinados a socorrer a las víctimas que dejaron los huracanes, dinero del cual se desconoce el paradero. El Perro Amarillo, tampoco regresó lo recaudado a la organización que lo reunió y del cual no menciona en sus programas de comunidades. Para el periodista el silencio es su mejor arma.